de mañana Muy bien, continuamos acá. Geryan Antigua, vamos a aprovechar estos minutos para escuchar tus planteamientos. Sí, quiero hablar brevemente sobre, ya que hablamos sobre el lío entre Macos y Gacatas en el Congreso, pero Macos y Gacatas son todos, o la mayoría, incluyendo todos los partidos, no necesariamente tiene que ver eso con el PRM y la Fuerza del Pueblo, todos, con algunas excepciones. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que dos de cada mil bebés nacen con problemas de audición. Este es un tema diferente que queremos plantear en el día de hoy. ¿Por qué? Porque en una ocasión nosotros estuvimos en el juzgado de paz de la provincia Hermanas Mirabal, específicamente en Tenares, y estuvimos ahí haciendo unas investigaciones, y llegó una persona con problemas en el habla, una sorda muda, y entonces ella no podía comunicarse. Inmediatamente nosotros nos percatamos que ahí hay una falla del sistema, que nosotros queremos motivar a las autoridades, al Estado, al Estado, que no todo es el gobierno, al Estado, a buscarle una solución a esto. ¿Por qué? Caramba, los sordos mudos también tienen derecho a que se les reciba en las instituciones públicas y que haya un intérprete, pero no lo hay. Atención a la persona que me estaba, que llamó ahorita, para decir que yo hablo por boca de jarro. No, nosotros investigamos. Y todo lo que decimos aquí lo fundamentamos. Y por eso le podemos decir aquí que según la Organización Mundial de la Salud, no yo, según la Organización Mundial de la Salud, el 1% de la población de la República Dominicana es sorda. Eso significaría que más o menos del último censo de unos 10 millones, estamos hablando de 100 mil personas. Sin embargo, Sonia Encarnación, que es la única intérprete profesional certificada del país, oiga esto, Sonia Encarnación, que es la única intérprete profesional certificada de la República Dominicana, estima en 300 mil las personas en la República Dominicana que tienen problemas auditivos y que no pueden comunicarse de manera natural como lo hacemos nosotros. Cuando esas personas van a un banco tienen problemas. Cuando esas personas van a una institución pública tienen problemas para comunicarse. Porque si no hay un intérprete ahí que haga fluir la comunicación, entonces esa persona no está haciendo uso de sus derechos. Entonces, ¿qué nosotros queremos motivar aquí? Que el Estado promueva en nuestro país la inclusión de ese tipo de personas. Señores, ¿qué no sucede? Yo quisiera que en el Palacio de Justicia, de cualquier lugar de la República Dominicana, me digan si hay un intérprete. No los hay. No los hay. Entonces, cuando una persona va a requerir, por ejemplo, un servicio, tanto en la policía, en cualquier lugar, en cualquier institución, ¿a quién recibe? ¿A nadie? Para nosotros poder preguntarle, porque estábamos ahí y nos dimos cuenta de que había un problema, la muchacha, la ayudante fiscal, le estaba preguntando a la joven, sordamuda, que si tenía cédula, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Sabes lo que tuvimos nosotros que hacer? Sacar una cédula y enseñársela. Esto es lo que ella te está diciendo, tratando de comunicarnos. Entonces, ahí ella entendió. Significa esto, que ese sector, los sordos mudos, el señor ha sido olvidado en la República Dominicana. Ni siquiera les estamos respetando los derechos que ellos tienen de recibir asistencia. Cuando ellos van a un médico, por ejemplo, un sordomudo va a un médico, ¿qué le dice? O sea, ¿cómo se comunican? En los hospitales hay una gente que pueda recibir la información que ellos le quieren dar, que si me duele la cabeza, que si me duele el estómago, que si... ¿De qué forma se comunican? Entonces, Gerjan, la pregunta sería, celebramos el Día Internacional y la República Dominicana lo acata, pero no se establecen políticas para colaborar con estas personas incapacitadas. No, naturalmente que no. Yo quiero destacar, a propósito de la Cámara de Diputados, y por eso decía que no son todos los macos y que acata, el diputado Tobías Crespo, ojo que no sé de qué partido es, él sometió un proyecto a la Cámara de Diputados, incluso se aprobó en dos secciones, todavía no es ley, que regula la lengua de señas y el sistema braille. Eso es para la gente que son ciegos, ¿verdad? Que pueden leer a través de este sistema. Pero ese tipo de ley, aquí normalmente no se le da seguimiento, ni se le da tanta promoción, ni tampoco está dentro de la agenda especial de los legisladores que están para representar a los ciudadanos y no a responder a un interés político necesariamente. Por eso nosotros reclamamos. Yo quisiera cuando venga aquí el diputado o cualquiera de los diputados que me hablen de esto, de esa inclusión que tienen que tener los sordos mudos en la República Dominicana y que debería ser incluso por ley, que haya en cada institución pública de manera obligatoria un intérprete, un intérprete, porque el ciego puede hablar y puede escuchar. Sin embargo, el sordo mudo no tiene quien los reciba en el cuartel de la policía. Por ejemplo, que yo haga esto. Empóqueme a Francia. ¿Tú sabes hablar en la seña? ¿Qué es eso? ¿Qué tú dijiste ahí? Yo te estoy hablando joven. Ah, ok. Mira, Francia maneja esos términos. Que se te un aplauso. Ahí lo dice. Vamos a ver cómo se dice hola. Pongan el video, muchachos. Pues yo realmente no sé. Hay un video ahí donde, miren ahí. Hola. Mírenlo ahí. La mano en la frente como una... ¿Cómo estás? Que uno lo hace de manera inconsciente. Pero también los medios de comunicación deberíamos promover eso para que el que no entiende el lenguaje de señal lo pueda entender y pueda comunicarse. Eso debería ser algo universal. Pero el Estado... Hace día que vengo trabajando y tratando de aprender. Sí. Porque creo que hay una población y a raíz de que vinieran los representantes de la escuela de Sotomudo de aquí de San Francisco, hay una gran cantidad de jóvenes que... ¿Jóvenes? ¿Esto es jóvenes? Jóvenes. Jóven. Ok. Entonces, de joven, de hombre, de persona joven. Y eso es hermano. Entonces, con esto queremos decir, Francis, qué bueno que tú manejas algunos términos de eso. Papá. La gente, los sordos mudos, señores, no tienen quien lo defienda. Políticas incluyentes. No tienen quien lo defienda. E incluso, por ejemplo, en las empresas, también debería haber una política en las empresas privadas. Y, bueno, fíjate que si hay, por ejemplo, sordos mudos que puedan recibir, o intérpretes más bien, que puedan recibir a los sordos mudos cuando van, entonces ellos pudieran tener algún tipo de posibilidad de trabajar en las instituciones públicas en función de que hay un intérprete que se puede comunicar con ellos de manera directa. Entonces, con esto quiero hacer un llamado a los diputados, a ese grupo de Macos y Cacatas. Y a los senadores. No todos. Y a los senadores, otro grupo de Macos y Cacatas, con algunas excepciones, deberían legislar a favor de esa gente que son olvidados, que para que yo sé que se le hace muy difícil conseguir un trabajo a menos que no sea un trabajo forzoso. Un trabajo pesado. Y esa gente son inteligentísimas que le podemos sacar muchísimo provecho porque al no poder hablar y al no poder escuchar desarrollan sus otros sentidos. Y son muy inteligentes. Así que nosotros queremos motivar al Congreso de la República Dominicana, al gobierno central y a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, a motivar un cambio inclusivo con relación a los sordos mudos. Debería ser por ley que en cada institución pública y privada haya un intérprete para recibir a estas personas sordos mudas y que ellos también tengan ese derecho a ser escuchados porque nadie lo escucha. Hay que decir que en ese sentido se ha avanzado un poco, Gersian, al menos en Santo Domingo. Muchas empresas, instituciones públicas y privadas y a través de la Asociación de Rehabilitación. ¿Qué es eso? Se ha buscado que estas personas tengan una amplia gama laboral, vamos a decir, que se puedan insertar. De hecho, la actividad Quíreme Cómo Soy que ha sido contundente y que ha impactado de manera positiva, pues ha buscado que estos muchachos con discapacidad tengan acceso a los trabajos y demás. Pero te lo digo, si tú al Ministerio de Educación, por ejemplo, en la capital, ¿hay un intérprete que te recibe ahí? No, no, lo intérprete no. Pero si tú a la universidad, ¿hay intérpretes? No, no lo hay. Entonces, no son incluidos. ¿Cómo estudian ellos? Con relación ya a la educación superior, porque sabemos que hay escuelas especiales. Pero ¿cómo estudian ellos la educación superior cuando debería haber espacios especiales para ellos en materia de educación superior y que en las instituciones públicas y privadas haya un intérprete de manera obligatoria? Hay que promover eso para la inclusión de los sordos mudos, que son muchos en la República Dominicana y que tienen todo el derecho. ¿Cómo se dice adiós en el lenguaje? ¿Cómo se dice? Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Muchas gracias, Sergio. Eso ahí es aplauso. Aplauso. Muy bien. De esta manera nos despedimos. Mañana nos estamos viendo. Buenos días a todos. Que dice que yo, damaablo caballá. ¿Cómo es? ¿Cómo se enseñó Godí? No.